¿Por qué dejas que este amor se acabe? Y este amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes No aguanto más, es demasiado mi tormento Sé muy bien que eres casada y lo lamento Y te juro que te quiero cien por día ¿Pero qué hago si es que yo grito por dentro? Nada, no hay nadie, me lo impide, vida mía Ha de saber todo el mundo que te quiero Yo para ellos solo pido sordo y ciego Nada me importa que critiques de lo nuestro Si es lo que creo en este amor que a ti te tengo Nada me importa que critiques de lo nuestro Si es lo que creo en este amor que a ti te tengo Si es por casada no hay pecado que te quiera Es un derecho que le da cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada No te dejas que este amor se acabe Y este amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes No aguanto más es demasiado me tormento Sé muy bien que eres casada y lo lamento Y te juro que te quiero cien por día Pero que hago si este yo grito por dentro Nada ni nadie me lo impide, vida mía Ha de saber todo el mundo que te quiero Yo para ellos solo pido sordo y ciego Nada me importa que critiques de lo nuestro Si es lo que creo en este amor que a ti te tengo Nada me importa que critiques de lo nuestro Si es lo que creo en este amor que a ti te tengo Si es por casada no hay pecado que te quiera Es un derecho que le da cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada